bienvenidos una vez más al canal chicos otro nuevo vídeo de score match ahora estamos en 14.000 estrellas chicos a punto de llegar a las 15.000 y tenemos una formación epicarda comandado con bulldozer y lightning en este caso el título del vídeo se va a llamar vinicius junior que hubiera pasado si hubiera jugado con cristiano ronaldo en este caso bulldozer es el cr7 y el viní abubakar vamos a estar pasando los pases y cuidándonos del volei porque estoy en infinita entonces vamos para allá chicos vamos a ver cómo se desempeña el viní con la dupla maléfica con el comandante se resiste entonces vamos a atrasar vamos a ver qué puede hacer lightning aquí le puede ganar la espalda pero el otro le puede el king ya había que se puede ganar la fuerza no se tiene que meterle aquí híjoles qué tal vertido vamos a tener que asegurar quería dársela a la bubacar pero vertini le iba a ganar en la respuesta y le preferí asegurar acá nuestro vertido iba a tener que pelear este balón y lo recupera estamos con un 352 cinco victorias llevamos vamos para las 10 sin 433 vamos a tener que estar trazando bien los pases chicos para que vean cómo poderlo mover aquí a ver no 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 le va a ganar pero el rebote favoreció a bat su voto el rebote favoreció al macho a ver qué haces no y es que tiene 5 por si 5 más de fuerza que vertini es que también no podemos poner a los jugadores super rotos porque si no si no ya no habría chiste verdad pero pero por ese 5 de fuerza se quedó un poquito inmóvil el abuba vamos a pasársela a compositor vamos a tener que hacer un gol épico chicos como los de pirlo quería hacer la de pirlo y salió como la del chicharo otra vez quiso ganar a mí vertini pero uno se le va a hacer porque tiene más respuesta que el intruso vertini es que si aunque no quieran querer a veces los pequeños detallitos son los importantes aquí aquí ya le ganó la espalda eso es lo que estábamos buscando viní, 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 viní es un animal el viní junior haciendo un golazo el viní como en el madrid y también tengo el uniforme blanco me puse el uniforme blanco para representar al real madrid imagínense que hubiera pasado si hubiera jugado el viní con el CR7 hubiera estado hubiera estado muy bien la verdad hubiera una campeona imagínense le hubiera ayudado mucho a a Ronaldo el Vini le hubiera surtido de balones o el Cristiano le hubiera metido unos pases largos así como como Messi se los metía a Mbappé también Neymar le mete buenos pases a Mbappé porque es un jugando el Mbappé también más adelante vamos a representar al buen Mbappé quien podría ser chicos de todos los jugadores de Scorch Match Mbappé Lainin también ahorita estamos jugando Lainin pero es Vini Jr y CR7 el comandante Mbappé entonces hay que fantasearlos hay que fantasearlos aquí en Scorch Match bien recuperamos bueno se la vamos a dar a Lamer vamos a estar con el portero perfecto perfecto hay que trazarlo magistralmente penal ahora sí que penal y fantástico a ver la clava como se podrán dar cuenta el Vini Jr como corre y el comandante mete riflazos cabezazos y de todo con fuerza lo distribuimos con el compositor y con steps y esto ya es más para defensa todo esto es más defensa y esto es más ataque entonces paramos el Volleyball a rápidos y tenemos un poquito de velocidad con el Warrior y con esto surtimos los balones hacia arriba y este queda fijo siempre entonces ahí por cualquier cosa desahogamos con nuestro Hammer porque la toca de primera a veces la pierde pero más que nada toca de primera mete tiros lejanos nos puede sacar de cualquier aprieto un Hammer en esa posición esa posición la verdad la tiene muy ganada el Hammer se paró se paró Zicovich si la recupera Zicovich se paró sabía pensó que no la había ganado pero no se confió piensa que Zicovich es poca cosa en nivel máximo y está equivocado le vamos a presentar al héroe el máximo haciendo de las suyas para que no se confíe de nosotros haciendo ese tipo de cositas que le pueden perjudicar recuperar perfecto vámonos pon el Bini clavasela al Bini 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 quieren todos Bini Bini anda muy atrás vamos al Fantastic vamos a meter un golazo con Zicovich como Messi Messi Zicovich se comió a Messi o a Betham Zicovich se come a Betham como si estuviera en el Madrid que tiempos aquellos el Betham en el Madrid vamos hubiera estado padre ahorita estoy piense y piense como jugaría el Bini con el Ronaldo allá arriba como si hubiera tenido más poder es que Garell Bale no 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 jugaba tan bonito como el Bini o sea no es que juegue mal el Bale y que sea mejor el Bini no si no tiene como más pase y más más amagues más regates el Bale era correr a lo loco y casi no la soltaba cambio el Bini la suelta como todo brasileño vamos a meter uno con el comandante que no se ha visto vamos Bini necesitamos que destaque es en este video me está gustando mucho como el Bini queda ahí vamos a pasarla para acá y para acá con compositor compositor va unos con el héroe estaba libre y aquí penaldo otro penaldo ahí lo quieres ahí te lo doy ahí lo quieres me quisiste engañar pero no te salió vamos 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 con otro con otro encuentro vamos a ver si destaca en esta ocasión el Bini hay que surtirlo de balones se la pude haber dado pero es que está el comandante a ver ahora es que hay que saberlos vamos vamos Bini trata de recuperarla sal 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 no salió esas coches esas coches Р workies va con 5 3 2 no es lo que les digo aunque sea nivel 8 el guardia pero tiene más fuerza entonces aunque esté alto es como un comandante con un si es más alto pero no tiene tanto tanto poder tanta fuerza no la va a ganar ni abajo ni arriba mientras tengas más fuerza te respeta que hay casos que se ven que les estorba vamos a asegurar porque estamos teniendo dificultades ahí está nuestro capitán haciendo el primero vamos a tranquilizar las aguas con ese gol para empezar a distribuir el balón aquí la clavamos aquí la clavamos vamos a pasar vamos a pasar a la mer no paradón no puede ser posible no se empataron chicos está difícil está difícil está difícil aquí la distribución perfecto perfecto fantastic hammer gracias mental y metiendo el último gol perfecto ahí estamos chicos 10 victorias al hilo con vini junior y ronaldo y espero que les haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en otra ocasión en otro nuevo vídeo de score match